¡Suscríbete! 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 No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero dejar sufrir Ese todo mirar y dejarlo así Échame la cuenta No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero dejar sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así ¿Cómo dice? Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí ¿Cómo dice? Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí ¿Cómo dice? Solamente te falta un beso Ese te falta un beso ¿Qué? Solamente te falta un beso Ahí en el ritmo No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Ni te quiero dejar sufrir Et tenbajor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es que no lo diga ni dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre me prometí ¡Cóvense! Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre me prometí Échame la culpa